Un tribunal argentino confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su presidencia entre 2007 y 2015, fallo que ahora fue ratificado por el Tribunal Superior. En caso de que, como se presume, alguna de las partes apele el fallo, será la Suprema Corte de Justicia la que dé una resolución definitiva a la causa y, al menos hasta entonces, Kirchner no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos. Además de ocupar la presidencia en dos periodos, de 2007 a 2015, Kirchner fue vicepresidenta entre 2019 y 2023.